hola amigos cómo están bueno esperando que les haya gustado la nueva imagen de mi canal de mi marca de mi página en facebook porque la idea es seguir compartiendo con todo mi amor y desde mi propia experiencia las herramientas para que podamos tener una vida saludable en todos los planos del ser humano como siempre repito la salud es física es emocional es mental y es espiritual y hoy quiero hablarles un poquito acerca de los beneficios de la respiración porque en la respiración consciente está la clave de estar saludables de reconocer lo que ya somos porque somos bienestar somos salud somos amor somos alegría la respiración es la fuente de vida si no respiramos nos morimos ese aire que entra por nuestra nariz va a cada célula de nuestro cuerpo y cada célula se va restableciendo se va restaurando se oxigena entonces el sistema digestivo el sistema nervioso central el sistema limpático el sistema endocrino todos los órganos comienzan a restaurarse por eso es tan importante la respiración de la calidad de tu respiración es la calidad de tu vida ese mismo aire calma nuestra mente y recuerda que la mente es la conductora de nuestro cuerpo esa respiración armoniza equilibra nuestras emociones esa misma respiración mueve nuestra energía vital la energía necesaria para que todo esté en perfecta armonía así que a respirar conscientemente a nutrirnos con ese aire porque en ese aire está la vida está la vida está dios te invito para que practiquemos juntos un momento la respiración y experimentemos los beneficios de tomar aire conscientemente van a buscar un espacio cómodo van a buscar un espacio cómodo y se van a sentar van a tener su columna larga y vamos a inhalar por la nariz profundamente y volvemos a soltar ese aire por la nariz hazlo fluido hazlo consciente permitiendo que ese aire nos restablezca nos nutra calme nuestros pensamientos y observa las sensaciones cada uno lo va a hacer a su ritmo va a estar muy consciente de exhalar completamente el aire vamos a vaciar completamente los pulmones de aire para volverlos a llenar y de esa manera permitiendo disciplinar nuestra mente transformar esquemas mentales limitantes revisa que tu columna se mantenga bien alargada permitiendo armonizar la energía vital que asciende y desciende por toda la columna vertebral y solo observa ese aire sin aferrarte a los pensamientos yo sé que ellos van a llegar pero no te vas a aferrar a ellos dibuja una suave sonrisa en tu rostro permitiendo llenar nuestro torrente sanguíneo de endorfinas de serotoninas, hormonas del bienestar y conéctate con tu respiración enraízate en el presente en el aquí y en el ahora en nuestro gran regalo aliviamos la ansiedad aliviamos las angustias disfruta de los beneficios que nos regala respirar conscientemente plena atención en la respiración automáticamente se cambia nuestra química corporal nos permite conectarnos con la fuente ese aire nos alimenta el aire es la alimentación celestial respira profundamente desde tu bajo vientre te calma te tranquiliza ese aire te invade de amor y se comienza a revertir procesos de enfermedad procesos de deterioro abres un poco más ese pecho armonizando la energía del corazón anahata el chakra del amor expande desde tu corazón vibraciones de amor de alegría de paz sanate y con tu sanación contribuyes a sanar el mundo muchas gracias muchas gracias te invito para que te suscribas a mi canal si no lo has hecho que compartas este video para que millones de personas se beneficien de respirar conscientemente un abrazo de amor los espero en mis próximos videos namasté namasté no 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 no